Atención, Atención, Jorge, ya tenemos a nuestra siguiente invitada. La admisión de las cables los hago después. Estoy con la Magíster María del Rosario Villa Robles, decana del Colegio de Biólogos del Perú. ¿Cómo está María del Rosario? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Es claro. Mucho gusto. ¿Le tienen tirria a ustedes en el gobierno, en el Ministerio de Salud? No debería ser, no debería ser por la prestancia que tiene el biólogo. A nivel nacional e internacional. ¿Qué está pasando? Lamentablemente tengo que decir que hace muchos años ya se está excluyendo al biólogo, al profesional biólogo, profesional formado en ciencias, en todos los ámbitos o en muchos ámbitos de nuestras disciplinas. Es algo lamentable y nosotros ya hemos venido reclamando y ofreciendo nuestro rechazo al Ministerio de Salud. Sin embargo, no tenemos una respuesta inmediata que está ocasionando que muchos de los profesionales biólogos sean excluidos en normativas que tienen que ver con la formación inherente al biólogo. ¿Antes estaban ustedes incluidos en eso? Por supuesto que sí. Usted sabe que las ciencias biológicas o ciencias naturales en la historia del Perú pues remontan desde el inicio. Bueno, lo que pasa es que no nos gusta mucho. Los políticos para comenzar no saben nada de ciencia. Para hacer sus proyectos de ley no consultan a la ciencia, consultan seguramente a la almohada. Entonces los proyectos de ley no tienen base científica, ni siquiera de la ciencia más elemental. Al parecer, lamentablemente, eso es lo que está pasando, está sucediendo ahora. ¿Despreciamos la ciencia en el Perú? Sí, lamentablemente. Lamentablemente y tenemos muchos profesionales... ¿Cómo que es una pérdida de tiempo? Bueno... ¿Deberíamos emplear esa plata en otras cosas? Mire, mire, Chemita, los científicos somos importantísimos. El profesional de ciencia es importantísimo para el desarrollo de todas las naciones. Sí, lamentablemente se está viendo esta realidad que se ve reforzada y fortalecida por estas situaciones en que lamentablemente nuestros estudiantes migran al extranjero. Biólogos que están ejerciendo su función y ayudando a la sociedad en Europa, en los países de Estados Unidos, en América, en Estados Unidos, Francia, y aquí en el Perú, lamentablemente, nos están excluyendo. ¿Qué pasa con usted? ¿No? Entonces, por ejemplo, le doy uno de los... Vaya leyes acá. Son tres, exacto. El Decreto Supremo número 17 del 2022, que tiene que ver... Donde se aprueba la modificación del reglamento de la Ley 26.454, que tiene que ver con la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana. Es uno de los puntos que vamos a tocar y que estamos reclamando. Aquí, literalmente, se realiza una modificatoria incluyendo anexos, el 3 y el 4, y literalmente, y se lo voy a leer y le voy a dejar la evidencia, literalmente, mediante cuatro asteriscos, colocan al personal asistencial y colocan tecnólogos médicos en laboratorio clínico y anatomía patológica y experiencia en banco de sangre y o patología clínica, entre paréntesis, cuatro asteriscos. ¿Qué dicen los cuatro asteriscos? ¿No? En la parte inferior. En las regiones que no existan tecnólogos médicos, el biólogo con capacitación y experiencia en banco de sangre no menor de un año podrá realizar esta función. ¿Qué ha pasado? Nos colocaron en segundo lugar. ¿A quién? Al profesional que por formación, nosotros desde que nos formamos, desde el primer día de nuestros cinco años de formación universitaria, vemos células, analizamos tejidos biológicos, todo lo que tiene que ver con la vida en el planeta. Por ejemplo, ¿cómo deberían intervenir ustedes en esta posada? Lo que hemos solicitado nosotros no es que excluyan, nosotros no podemos participar de un equipo multidisciplinario en conjunto con todas las profesiones. Lo que estamos solicitando es que se respete la formación de cada uno de nosotros. El biólogo, la biología es una ciencia que existe pues desde que el hombre tiene esa inquietud de conocer la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nos estén excluyendo? La tecnología es una herramienta para nosotros. Entonces, no pedimos exclusión de ningún grupo profesional, pero sí que nos respeten. ¿Por qué nos excluyen de eso? ¿Por qué motivo? ¿Presupuesto? Bueno, lamentablemente el Perú, todos conocemos que de lo que más adolecen los sistemas es de presupuesto. ¿Pero hay presupuesto por otras cosas? Lamentablemente, sí. Pero, al no haber presupuesto, se suplanta una función con un profesional que ya está contratado y no se puede contratar al biólogo. Sobre todo con estas normativas en las que ya de por sí nos están excluyendo. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha sucedido que en las diferentes regiones, porque tenemos más de 18 mil biólogos a nivel nacional, y un porcentaje de más o menos el 50% y más donde se dedican al sector salud, ¿no? Y también tenemos a todos los egresados de las universidades que no están pudiendo ingresar al sector laboral. ¿Por qué? Por estas normativas. ¿Qué ha pasado? Es más, han frenado en algunas regiones contrataciones. ¿Por qué? Porque obviamente presentan esta normativa y el biólogo es excluido. Este es en el caso de Banco de Sangre, donde también tiene que ver con los temas de hematología, ¿no? Y obviamente son estudios y análisis de muestras biológicas. Este es uno de los casos, Chemita, pero, por ejemplo, aquí, otro caso que es muy importante y que también nos causa mucha preocupación. En la resolución ministerial 576 del 2019, que tiene que ver con la directiva sanitaria y reglamenta la directiva sanitaria 085 en la prevención del cáncer de cuello uterino mediante la detección temprana y tratamiento de lesiones premalignas, incluyendo carcinoma in situ. Aquí estamos ya hablando de cáncer. Ustedes saben que es una enfermedad que tiene, que es de mucha importancia y ahora se está incrementando los casos y que tenemos que tratar muy bien a los pacientes, son pacientes especiales, ¿cierto? A quien cuando le dicen cáncer a un paciente, obviamente la situación se desmejora a nivel familiar, tiene mucha trayectoria este caso. Entonces, ¿qué pasó aquí? En lo que respecta a la lectura de los procedimientos de tamizaje, le voy a leer, la responsabilidad de la lectura de la muestra de citología, citología ustedes saben que es una disciplina del biólogo, de la biología, ¿no? Y por tanto, el profesional biólogo es el que mejor formado, el que formado está para poder realizar estos procedimientos de esta disciplina. Entonces, dice, de la muestra de citología cérvico-vaginal, es de la, el médico especialista en anatomía patológica para el diagnóstico y la, el tecnólogo médico en laboratorio clínico para el filtrado inicial de las muestras o tamizaje. Al biólogo lo excluyeron. ¿Antes estaba el biólogo ahí? Claro, antes estaba, ¿cierto? Bueno, desde siempre el biólogo ha hecho su función, tenemos más de 60 años en el sistema. Las biopsias, etcétera, ¿no? Exacto, ¿sí? Porque son muestras biológicas. Son muestras biológicas y después de que te operan también hay otras biopsias sobre los restos que te han sacado para ver si esto va a demorar, se va a expandir, en fin. Exactamente. Los pronósticos que se pueden hacer. No se eliminan. ¿Cuál es la razón? ¿Es económica este presupuesto? Mire, eso tendríamos que investigar porque, le comento, hemos hecho, ya hemos tenido que tomar medidas extremas que, bajo mi concepto, y como decana nacional de un colegio profesional, no tendría que estar invirtiendo tiempo en estas situaciones. Más bien, nosotros deberíamos estar siendo los entes consultores para poder resolver temáticas y problemáticas en salud y ambiental. ¿Qué medidas han tomado? Hicimos una convocatoria frente al MinSA porque ya habíamos asistido por primera vez para una mesa de diálogo en la que nos están dilatando, están dilatando el tema y ahora están queriendo fundamentar con un estudio de mallas curriculares. O sea, recién, y eso ya se les ha contestado con asesoría legal, recién ahora pueden ellos pedir o solicitar mallas curriculares de una carrera profesional que existe en el sistema por más de 60 años y que está en primera instancia a este grupo profesional que viene después y que, por cierto, es tecnología, no tiene la formación de biólogo como nosotros. Entonces, lo vemos como que está dilatando por alguna razón. Y me da, bueno, tengo que decir también que en esta reunión donde estuvieron presentes una comisión de siete representantes del colegio de biólogos de diferentes regiones y con diferentes cargos, pudimos presenciar y escuchar que uno de los, de las autoridades del MinSA nos hizo ver de que lamentablemente estas situaciones tenían que ver con presión política. Cuestión que yo lo dejo a la investigación porque no entiendo, no entendemos qué es lo que puede estar pasando. ¿Presión política para lograr qué? Para que, al parecer, ¿qué vemos aquí? Que hay un grupo profesional que está siendo excluido con la prestancia de otro grupo profesional. La idea de nosotros es trabajar en equipo multidisciplinario. Ya, pero lo que está viendo es que es una competencia entre dos profesiones. Parece, bueno, habría que ver también. Una tiene padrinos políticos y la otra no tiene padrinos políticos. Nosotros no tenemos padrinos políticos. Nosotros tenemos a un país que respetamos, un país que, bueno, eso tendríamos que, a partir de aquí, ¿qué es lo último? ¿Se han conversado ustedes con las autoridades del sector? Estamos en mesas de diálogo, pero que no hay solución. Esto no es de ahora. Años antes también se han venido reclamando estas situaciones porque no solamente es esto, señor Chemita, no es solamente estas dos. Tenemos la normativa de patología clínica, la 072, donde, miren, y esto ya es, en verdad que, no sé qué pensar, no sabemos qué pensar los 18 mil biólogos, en la norma técnica, en la original, se menciona al biólogo en el área de bioquímica, inmunología y bianco de sangre. Sin embargo, usted entra al portal del MINSA y cuando usted descarga la normativa, han obviado al biólogo en esa, y yo tengo aquí, discúlpeme, y no le estoy mintiendo porque nosotros tenemos que, nuestra razón de existir es la veracidad, ¿no? Todo tiene que ser evidenciado. Y aquí está la norma que está publicada en el portal. Mire aquí, área de bioquímica, inmunología y matología, dice médico patólogo clínico, tecnólogo médico con especialidad en laboratorio clínico y técnicos de laboratorio. Esto, nosotros, el colegio de biólogos lo reclamó porque esto no viene de ahora. Hace ya unos años que se reclamó que estaba equívoca la versión y ellos aceptaron, pero sin embargo, siguen colgando la norma que está equívoca porque la norma original sí menciona al biólogo, es obviamente, el biólogo tiene que participar en bioquímica, en inmunología, en hematología, en citología, todas las disciplinas de la biología. Peor aún, y le comento, con lo que respecta a la norma de cáncer de código uterino, solicitamos modificación y realmente sí modificaron, nosotros no pedimos exclusión y colocan al profesional que sea, que esté capacitado para este determinado estudio. Sin embargo, ya estábamos avanzando con la norma de cáncer. ¿Qué pasó? Nos envían del Ministerio de Salud un párrafo más donde ahora pretenden colocar al tecnólogo médico en el procesamiento de biología molecular. La biología molecular, ya hasta el nombre lo dice, es una disciplina, es una rama de la biología. Para tú tener, para ser formado como biólogo molecular, primero tienes que ser biólogo. ¿Listo? Es como microbiología, también hay otro problema allí. Entonces, nos están queriendo, yo lo vemos así, nos están suplantando a la labor del biólogo por el tecnólogo médico. Nosotros no pedimos exclusión. Nunca pediríamos exclusión de ningún grupo profesional. ¿Y sobre eso han hablado ustedes? En su rama. ¿Sobre eso han hablado? Todo esto ya está conversado con el INSA. ¿Y qué les han explicado? ¿En el MINSA qué les han dicho? Están evaluando. Están evaluando. ¿Cuántos años siguen evaluando? Bueno, esto viene desde cuándo. Entonces, mientras tanto, ¿qué está pasando con el nicho laboral del biólogo? Cada vez hay menos contrataciones porque las contrataciones van dirigidas hacia el tecnólogo médico. Y ustedes saben que por ley una plaza se tendría que reemplazar en primera instancia por la misma orden profesional. Quiere decir que ya no hay campo, nos están acercando y lamentablemente esto está repercutiendo en la calidad del servicio de salud. Y esto es el reclamo que estamos haciendo porque es una problemática que tenemos que tomar en cuenta. nosotros participamos en campos muy específicos. El campo ambiental porque también tenemos biólogos que tienen que ver con todo este desarrollo ambiental y la protección del ambiente. Y también tenemos los biólogos que nos enfocamos hacia salud. ¿Listo? Entonces, es de vital importancia estos temas. Y nos gustaría que la opinión pública tome en cuenta estos casos y ustedes como prensa puedan apoyarnos para que no es el motivo que se excluya sino que se respete la formación del biólogo. No encuentro una explicación. ¿Por qué? ¿Hay intereses ocultos? Hay que ver que hay universidades que están creando facultades de tecnología médica a nivel nacional. Habríamos que ver cuáles son estas universidades porque nosotros contamos con universidades públicas que enseñan la biología y también hay algunas particulares pero se están acrecentando las universidades que están formando a tecnólogos médicos. Entonces, habría que ver cuál es esa presión política que el funcionario del MinSA pudo determinar o pudo mencionar en esa ocasión. Un instante, por favor, con su venia. Seguimos conversando unos minutos más por peruanos, prefieren Wyn. Estamos con la Magíster María del Rosario Villarrobles. Ella es decana del Colegio de Biólogos del Perú. Lo que nos ha venido a contar es que están excluyendo a los biólogos de una serie de procesos médicos y científicos en que su concurso ha estado siempre siendo considerado y en los últimos años se les ha excluido. Ha puesto varios ejemplos. Por ejemplo, el tema de las transfusiones de sangre, ellos tienen que intervenir ahí. El tema de la detección del cáncer, el tema de las biopsias, el tema de las biopsias que hay que hacer después de una operación del cáncer, lo digo porque yo soy operador del cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que yo le hacía era, ¿cuál es, por qué, cuál es el motivo? Porque aparentemente no le está en ningún motivo. Ella nos ha mencionado en una reunión pública, ¿no? Sí. Con el Ministerio de Salud. ¿Con qué instancias de la mesa de diálogo? ¿Mesa de diálogo? Claro, en el momento que hemos tenido la convocatoria de todas las regiones han venido a reclamar y a... ¿Y quiénes han dicho? ¿Quién estaba en la mesa de diálogo por parte del MIS? Bueno, teníamos al coordinador de la unidad funcional de diálogo laboral, que es el doctor Rubén Vilches Serna. ¿Qué dice ese doctor? Sí, como le dije, hubo una convocatoria a siete biólogos que hemos estado presentes allí y lamentablemente nos hizo saber de que estos motivos, estas razones, se podían solucionar mediante presión política, se solucionaban así. Entonces, nosotros, obviamente, imagínense la indignación que tenemos porque están pasando los meses y sigue habiendo la vulneración al profesional biólogo porque no hay contrataciones y nos están excluyendo en todas las áreas. O sea que... Ahora, que quisiéramos saber cuál es esa presión política. Exactamente. ¿La exclusión que ustedes están sufriendo es producto de una presión política? Es lo que el funcionario nos pudo hacer saber y no estoy solamente yo, estoy todos los siete. Lamentablemente, se están llevando estas reuniones, no hay un acta. ¿No se especificó más el tema? ¿No le preguntaron a ustedes? No, porque obviamente siempre hay un... Nosotros sentimos que hay un freno hacia querer solucionar, ¿no? Por ejemplo, cuando han modificado el clasificador de cargos del tecnólogo y dicho sea, de paso, han colocado tal cual o muy parecida, similar, la función que nosotros por ley tenemos. La han colocado en sus funciones para poder originar, ahorita están originando una duplicidad de funciones. Es tanto así que cuando hacen las contrataciones se coloca biólogo y o tecnólogo, peor aún, tecnólogo y o biólogo, ni siquiera siguiendo las reglas que conocemos de ortografía, ¿no? Y nos colocan con la misma función. Entonces, no puede haber una duplicidad de funciones, no puede existir dos médicos o dos personales diferentes que realicen la función del médico o que realicen la función de la enfermera. Eso es lo que está pasando y eso es lo que se está fortaleciendo con estas normativas. Peor aún, ahora nos están excluyendo totalmente. Ya. ¿No? ¿Sigue ese diálogo? A ver, estamos esperando porque obviamente ya hemos tomado las medidas de... ¿Hasta cuándo? No, ya no. A ver, hemos venido aquí a prensa porque sabemos que ustedes son muy... tienen una función primordial en la opinión pública. ¿Cierto? Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora lamentablemente, primero, situaciones que no son las adecuadas pero lamentablemente tendríamos que tomarlas como es una huelga, ¿no? O parar, obviamente. ¿Qué pena tener que llegar a ese nivel donde los pacientes son los que se ven perjudicados? Pero no nos escuchan... Lo que usted me está diciendo es que la autoría no los está escuchando. No resuelve y estamos esperando la respuesta. ¿Han ido ustedes al Congreso de la República? Ah, se ha hecho una acción legal también una denuncia a Nación Popular que está en proceso para poder también salvaguardar los derechos de todos los biólogos a nivel nacional. ¿Qué dicen los congresistas? Los congresistas hemos ido a visitarles y sí, muchos están de acuerdo con nosotros. Anteriormente también fuimos por el tema... ¿Qué van a hacer? Obviamente han ido a visitar y están teniendo reuniones en sus representaciones con el ministro. Nos han ofrecido el apoyo y también la fuerza congresal para que puedan tomar en cuenta esta situación que es problemática en la salud de toda la población. ¿Cuándo les han ofrecido ese apoyo? Bueno, hemos estado visitando personalmente, yo voy a visitar a los congresistas y están visitando en esta semana están yendo el congresista Málaga Trillo. Ha tenido una... Se ha comunicado con el ministro también. Sé también que hemos visitado a Mari Carmen Alba, la congresista Mari Carmen Alba. Málaga sabe de ciencia. Por supuesto. Málaga ha formado una comisión de ciencia. Exacto. Y entonces estamos tratando de que también obviamente entendemos que la agenda de los congresistas es recargada, pero los que nos están atendiendo tratando de hacer... ¿Hay un plazo para la gestión? ¿Hasta cuándo esperarían ustedes? No, nosotros ya no vamos a esperar más. En realidad vamos a tener que tomar estas medidas que no son las que debería de esperarse para el sistema de salud. Bueno, ¿cuándo tomarían la medida de la huelga? Bueno, sí. ¿Hay una asamblea? ¿Hay una directiva? ¿Qué cosa hay? Sí, estamos... Bueno, obviamente estamos continuando con la respuesta de mesa de diálogo y con la respuesta del caso de cáncer la modificatoria, pero si no es así en estas dos semanas a más tardar tendríamos que hacer una huelga a nivel nacional. Bueno, pues ya lo saben. Claro está que hay que congregar a los colegas y los colegas vienen de todas las regiones. Es una logística, es dejar a nuestra gente de las regiones, a nuestros pacientes por esta inacción y falta de respuesta inmediata del Ministerio de Salud. Así que, señoras y señores, de entre dos semanas tomará una decisión el Colegio de Biólogos del Perú. Gracias, doctora María Rosario y a usted por la apertura. Muy buenas tardes. Atención, disfruta, variedad y lucha.